El país está funcionando, se está invirtiendo, se está movilizando la economía, se está tomando trabajadores, los porcentajes de las paritarias realmente son buenas, ha aumentado el trabajo registrado, ha bajado la desocupación, en todos esos números estamos muy bien, justamente porque hay un Estado que por un lado está con paritarias libres, es decir, que no le pone techo, tiene que ver con los acuerdos sectoriales, pero por otro lado que ha inyectado dinero en la economía en los peores momentos. Yo no me quiero ni imaginar lo que hubiese sido en la pandemia un gobierno que no crea en el Estado, que no crea en la asistencia. El ministro Claudio Moroni tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es que es difícil valorar lo que se evita. Vamos al terreno de la salud. ¿Cuántas personas no se hubiesen salvado, hubiesen tenido una buena situación de salud si no hubiésemos aplicado las vacunas como las aplicamos? ¿Cuánta gente se hubiese muerto? Lo mismo podemos hablar de las empresas. El Estado Nacional pagó los sueldos de los trabajadores con los ATP, con los repros que lo sigue haciendo. Y eso permitió que no se bajen las persianas y que la actividad económica pudiera estar sostenida para después el impulso posterior. No hubiésemos podido crecer 10 puntos y recuperar el PBI si no hubiesen estado esas medidas. Ahora, esas medidas que también fueron con el IFE, con otras medidas a los sectores más vulnerables, como ahora se repite con este refuerzo de ingresos, no se hace tampoco gratuitamente. Es decir, hay una decisión del Estado, pero yo lo pongo en su justa medida para que se entienda a diferencia de otros que dicen otras cosas. Digo, yo he escuchado a mi ley o a otros dirigentes políticos hablar de que hay que dolarizar la economía. Para el que no hace falta ser un experto para entender que dolarizar la economía implica que nosotros, en lugar de usar pesos, vamos a usar dólares. Entonces alguno dice, ah, mirá qué bueno, yo voy a andar con dólares en la calle, voy a tener dólares. Sí, pero ¿cuántos dólares voy a tener? Eso digo si uno se pone a especular siguiéndole la corriente, ¿no? Eso es por un lado. Voy a tener muy poquitos dólares, porque cuando tenga que convertir los pesos en dólares, voy a tener más monedas que billetes verdes, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, estamos perdiendo autonomía para decidir nuestra economía. Perdemos soberanía política, independencia económica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Estado Nacional en la pandemia puso plata a los trabajadores, a las empresas, a los desocupados, etcétera, no la tenía en un placar, no lo tenía en una bóveda. Esa plata la tuvo que fabricar. O sea, agarró una maquinita y se puso, como si fuera la que hace las pastas, bueno, se puso, como si fuera una imprenta, a fabricar billetes. Yo decía en ese momento que uno iba al cajero y sacaba la plata y como que estaba tibia, ¿no? Como el pan recién horneado. Bueno, eso era porque la plata no estaba y eso vos lo podés hacer porque tenés tu propia moneda y entonces podés poner moneda circular. Entonces digo, a veces es como que nos quieren engañar, ¿no? Y nos quieren vender espejidos de colores y decir, bueno, mirá, vamos a valorizar la economía y vamos a hacer, no sé, una potencia mundial. Y lo cierto es que nosotros tenemos que resolver los problemas que tenemos, tenemos que confiar en nuestra moneda porque al que le sobra un peso muchas veces se va al dólar en lugar de ir a otros circuitos para que la economía funcione. Pero lo cierto es que ese Estado, que además uno lo ve en muchas otras políticas, yo te puedo asegurar y le recomiendo a cualquier empresario, empresaria, emprendedor, que se meta en la página del Gobierno Nacional, del Ministerio de Desarrollo Productivo, que muchas veces yo no entiendo muy bien por qué lo cuestiona Ana Matías Culfas, que es un excelente ministro, que lleva realmente políticas productivistas adelante, que es lo que nosotros hacemos, defender la producción, defender la industria, que van a encontrar líneas de crédito, van a encontrar un montón de políticas en beneficio de las pymes, en beneficio de cada uno que en lugar, vuelvo a decir, de que alguna persona que tiene un peso, en lugar de ponerlo en el circuito financiero sin sentido, bueno, lo pueda poner a desarrollar un proyecto productivo. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener la convicción de defender las cosas en las cuales estamos de acuerdo y cuáles creemos, ¿no? Hemos coincidido con políticas llevadas adelante en los gobiernos de Néstor y de Cristina y estamos convencidos que lo mejor que nos puede pasar como argentinos es que a Alberto le vaya bien. Alberto es el presidente y entendemos que la gestión tiene muchísimos aciertos que lamentablemente a veces en determinadas discusiones o internas no se terminan de demostrar, pero realmente digamos hay muchas políticas, como veníamos diciendo, podríamos nombrar muchas más, de un gobierno que está poniendo a la Argentina de pie y que yo creo que nosotros nos tendremos que levantar a la mañana todos los días pensando en la gestión, en la gestión y en la gestión. Y lamentablemente a veces uno ve que hay algunas discusiones a cielo abierto que no son beneficiosas ni para el Frente de Todos, ni para el gobierno, ni para la Argentina. Entonces yo no alimento ese tipo de discusiones, como le digo recién, a cielo abierto, porque me parece que tienen que estar los canales institucionales, políticos partidarios o dentro de lo que tiene que ver con el gabinete y los distintos actores para zanjar esas diferencias. Porque somos una coalición, porque no tenemos por qué pensar todos iguales y eso realmente es muy bueno. Y creo que muchas veces en las tensiones surgen las mejores cosas. Porque claramente hay veces que de esa discusión nacen cosas buenas. Pero creo que se tiene que encauzar. Porque si no me parece que los que realmente quieren destruir este país con políticas en contra de los trabajadores, en contra de la producción y de la industria, en contra del Estado, bueno, obviamente que se deben estar regocijando, digamos, por determinadas disputas. Entonces me parece que eso hay que canalizarlo de la mejor manera y levantarse todas las mañanas a cumplir con los sueños que tenemos, que son los sueños de los argentinos, que es transformar la vida de cada una de las personas de este país. Porque nos merecemos vivir en un país donde haya desarrollo, donde haya trabajo y donde haya inclusión social. Yo creo que es importante tener los pies en la tierra, recorrer los territorios y no negar la realidad o negar los problemas. Que es algo que no hacemos. De hecho, creo que queda absolutamente claro que permanentemente estamos reconociendo todo lo que falta. Porque nos duele lo que falta, porque entendemos que hay muchísimas cosas para solucionar. Ahora, el país está funcionando. En las rutas está llena de camiones, está llena de autos. Se trasladan las personas, se trasladan las cosas, los puertos funcionan, funciona la industria. Es un país y funciona el turismo. Es un país y está funcionando el comercio. También en el medio de una transformación. Digo que podemos charlar en otro momento que tiene que ver con trabajo 4.0, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el teletrabajo, que tiene que ver con nuevas formas de comercialización. Digo, todo eso también son enormes desafíos que tenemos como sociedad. Pero lo que veo es que tenemos una oportunidad enorme. Yo prometo la próxima en breve volver y traerte el libro que tengo en impresión, que se llama Santa Fe 4.0, Construyendo un Desarrollo Productivo Sustentable, donde justamente cuento de dónde venimos y lo que tenemos que hacer en la provincia en materia productiva. Y estoy convencido que si tenemos la responsabilidad política de todos los sectores, Argentina despega, Argentina se pone de pie y Argentina va a crecer. Porque Argentina tiene todo lo que el mundo demanda, Argentina tiene todo lo que el mundo necesita. El mundo tiene hambre y nosotros tenemos alimentos. El mundo necesita gas y petróleo, tenemos gas y petróleo. El mundo necesita llevar adelante una transición energética, tenemos hidrógeno verde, tenemos litio para hacer baterías, tenemos otros recursos naturales más. Digo, vamos a llevar adelante con obra de infraestructura lugares donde antes quizás no se podía cultivar o no había pastura para que haya animales. Si hay animales va a haber frigoríficos y vamos a poder exportar más cerdos, más vacas. Digo, tenemos todo, tenemos ciencia y tecnología. Entonces digo, yo no soy pesimista. Tenemos un problema hoy de coyuntura que muchos argentinos la están pasando mal. Y tenemos que resolverlo cuanto antes porque eso no puede esperar. Pero lo que quiero decir es que cuando uno ve, como vos decías recién, el 2001, esto explota, la hiperinflación y todo esto, la verdad es que esto no va a pasar porque no hay ninguna condición para que eso pase. Lo que sí claramente no podemos hacer es que suban los sueldos, suban las cosas, suban los sueldos, suban las cosas. Entonces tenemos que hacer que los sueldos suban por el ascensor y que le pongamos trabas al aumento de cada una de las cosas que nosotros consumimos, sobre todo las cuestiones más básicas para proteger a los sectores más vulnerables. Pero la Argentina, insisto, si de las fuerzas políticas tenemos la madurez suficiente a acompañar este desarrollo como corresponde, Argentina va a estar muy bien. Así que yo agradezco esta posibilidad del ministro Moroni de poder formar parte del gabinete porque uno que viene de una ideología peronista repite esa frase vieja de Perón que es gobernar, es crear trabajo.